Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para todas aquellas personas o empresas que quieran hacer podcast y hay que decir también que tenemos las modalidades más competitivas en cuanto a precio y en cuanto a paquetes de contenido. Si quieres un video digamos básico eso lo resuelves muy fácil pero con nosotros pero si quieres algo ya con transiciones imágenes de última somos la única productora audiovisual que te puede brindar ese servicio en el país te repito imágenes de calidad al más alto nivel y por cierto la mejor calidad de audio garantizada del mercado. Eso solo te lo puedo ofrecer Resorte Media y eso va dedicado o disponible para aquellas personas que quieran destacar y que el esfuerzo premie esa creatividad. Así que el 829-741-361 es la vía para que te pongas en contacto con nosotros y comiences a rodar tu proyecto. Que Roberto Furcal sea ministro sin cartera significa que va a ganar dinero. Es una especie de consideración que hace un presidente sin embargo tenemos la información y ya la hemos compartido en otros comentarios que Roberto Furcal no quiere ser ministro de estado sin cartera. Y aquí hay un componente político y es el siguiente después de digamos la inquisición mediática por la cual cursó el ex ministro de educación. Ahora si él aceptase ese cargo de ministro sin cartera le estaría dando armas a todo aquel o a los empresarios que tenían interés en diluir su figura a nivel de imagen pública. Por eso en términos políticos él sabe perfectamente que no le conviene quedarse siendo ministro de estado sin cartera pero también aunque sea por ejemplo una consideración entre comillas del presidente sabe también que internamente de cara a las bases eso contribuye a deteriorar su imagen. Pero la auténtica razón por la cual Roberto Furcal no quiere digamos aceptar esto es una razón más personal es una razón más psico emocional y tiene que ver con lo que él entiende una desconsideración por parte del poder ejecutivo o más propiamente dicho del mismo Luis Abinader. Y les voy a pedir antes de pasar a dar esta primicia que olvidemos por un momento el tema aquel del Roberto Furcal de Diario Libre y debo decir del Roberto Furcal de Diario Libre porque fue ese medio el que se encargó de dar las grandes primicias entre comillas en torno al ministerio de educación. Vámonos entonces con lo que ocurrió miren a Roberto Furcal se le había dicho se le había comunicado que en efecto no seguiría en el ministerio de educación pero que escogiera el ministerio donde él deseaba donde él quería ir. Pero oigan lo que voy a decir ahora en el momento mismo que Roberto Furcal se encontraba deliberando sobre ese tema alguien le comunicó que ya el decreto de su destitución estaba hecho y salía en cuestión de horas cuando a Roberto Furcal le comunican eso entonces el ex ministro de educación descubre en el acto que le han tendido una trampa que ha sido víctima de una cortina de humo porque mientras lo tenían allantado embelesado pensando él a dónde podía ir y decir yo quiero yo quiero que el presidente me coloque en tal lugar ya el decreto de su destitución estaba hecho y así no fue que se habló Inmediatamente Roberto Furcal salió del ministerio y se dirigió al palacio nacional pero oh sorpresa que el presidente no estaba allí. Ese fue el mismo día que también fue Luis Henry Molina y que se encontró con que el presidente tampoco estaba y cuando Roberto Furcal dio o descubrió más bien cómo se le trató de engañar o engatusar como si fuese un niño como si no fuese un ente pensante como si no fuese una persona inteligente como si no fuese hasta hace pocos años el director de campaña de Luis Abinader fue ese detalle ese tratamiento burdo el que provocó el rechazo que ahora vemos el rechazo que ha trascendido que manifestó Furcal hacia ese tema de quedar siendo ministro de estado sin cartera para quien no está familiarizado con eso un ministro de estado sin cartera es básicamente un funcionario que de momento no tiene asignado pero que sigue cobrando en el estado ya usted se podrá imaginar la alaraca que se va a armar cuando se sepa que Roberto Furcal seguirá cobrando pero eso pero eso o esa más bien es la segunda razón por la cual él no quiere aceptar eso porque no es verdad que se va a prestar a ser a seguir siendo blanco tan fácil de sectores que de una u otra forma quieren atacar al gobierno y debilitarlo no digo esto poniendo al gobierno como víctima porque eso es parte del juego de la política aquí y donde quiera debilitar al que está en el poder a un punto tal que llegue un lapso de tiempo en el cual se ensanchen las posibilidades de que el que está fuera llegue en este caso al palacio nacional pero ya salieron de Furcal hay que ver ahora entonces con que la oposición comenzará o seguirá atacando al gobierno ahora estamos en patreón gracias a toda la gente que nos apoya y si tú eres de los que quiere que esto siga en pie puedes entrar ahora mismo encima de mi dedo te vas a encontrar con la etiqueta que dice gracias de antemano entras y vas a ver todas las opciones posibles desde un dólar para que nosotros sigamos expandiéndonos contratando personal comprando más equipos y con contenidos nuevos para ustedes venimos con por cierto un canal de youtube especializado en temas históricos de república dominicana un servidor y jose capellán estaré presentando los temas que jose capellán va a tratar temas que ocurrieron en nuestra historia dominicana pero que no están en los libros ese proyecto ya se está armando y viene pronto como parte del abanico de nuevos contenidos de resorte media si tú quieres apoyar a este tipo de iniciativas puedes entrar ahora mismo a patreón gracias de antemano tuve un sueño déjame ver qué da esto su pelote don su pelote don necesito descifrar un sueño dígame qué significa el 2 el 2 segundo aniversario de los de don segundo aniversario y otro 2 esos son 2 millones como y tú eso cuarto y yo me soñé con el 22 también queda eso 22 de agosto del 2022 locutor explícale tú lo bueno que te te sueño con gustos super los de don es que el segundo aniversario de los de don trajo el 2 de los cuartos y nuevamente el agarra 4 te hace millonario ahora con 2 millones gratis para un solo ganador haz tus jugadas de la garra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito mirenlo ahí señores lo que habíamos dicho nosotros los médicos los médicos demuestran ya de manera transparente que aquellas consignas que enarbolaron en esa manifestación contra el palacio contra el gobierno eran una mera cortina de humo demuestran ahora de manera expuesta ante todos nosotros que realmente la razón por la cual ellos fueron a protestar ante el presidente era porque no estaban de acuerdo con que la familia vicini la familia bonetti formaran parte del patronato que iba a dirigir el padre vicini y yo expuse así en síntesis por qué razón no y era y se las recuerdo porque es importante que la gente tenga esto fresco para que sepa cómo se manejan las cosas para que sepan cómo opera el juego de poder señores los médicos son una de esas o quizás la única élite o el único sector si quiere gremial o profesional en el país que tiene a representantes del mismo sector como los máximos gerentes a nivel de negocio de ese mismo ámbito es un ámbito en donde las familias tradicionales no han podido penetrar las personas más ricas del mundo médico son precisamente médicos que han sabido hacer dinero con la medicina no empresarios ajenos a ese ámbito que han hecho compras aunque la familia vicini tiene un hospital o una clínica especializada en pie diabético que está en la luperón es una de las primeras inversiones de la familia vicini en el sector médico pero la clase médica empresarial recelosa no quiere de ninguna manera que vicini bonetti corripio entren al sector quieren seguir siendo ellos quienes manejen ese ese monopolio no sé oligopolio cómo llamarle porque son unas cuantas familias pero son médicos entonces cuando ellos ven eso se protestan de una vez pero también van con los dueños de clínica primera vez que los dueños de clínicas acompañan a los médicos y eso se debe a que ellos también son médicos aunque más empresarios que médicos y qué pasó señores bueno que los médicos terminaron doblando le tumbándole el pulso al al gobierno terminan tumbándole el pulso al gobierno pero el gobierno queriendo pasarse de listo a men de que deja sin efecto reconocer al patronato en el cual está la familia vicini y mariterán pérez de perdón corrijo la familia bonetti en donde está mariterán pérez de bonetti y su esposo luis manel bonetti él deja sin efecto eso y eso es precisamente lo que querían los médicos pero adivinen qué después de que le habían prometido a los médicos que iban a nombrar otro patronato en el cual se entiende que iban a estar médicos el gobierno no hizo nada y fue como una especie de solución salomónica no te nombro pero tampoco nombro a los médicos y dejó el asunto en el aire y cosa curiosa e histórica de las que sólo pasan en república dominicana en el mismo acto inaugural del padre villini senencaba explotó contra eso senencaba que es el presidente del colegio médico dominicano porque a pesar de que no le nombraron a los bonetti pero dejaron el asunto en el aire y no le nombraron en el patronato a los médicos todo se quedó en la promesa de raquel peña de que iban a nombrar a personas más cercanas a la sociedad civil como tal y no del empresariado en todo caso queda claro señores que el problema real era básicamente ese el patronato que se iba a nombrar en el padre villini el cual iba a ser dirigido por un empresario de apellido bonetti los clasificados de impolíticamente correcto para que puedas vender ese apartamento o vehículo del cual quieres hacer efectivo ya llámanos escríbenos al ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno importante que sepas no tienes que pagar publicidad simplemente nos ponemos de acuerdo en una comisión mínima de venta farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento y expandiéndose en toda república dominicana farmacia medicar gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos en eeuu hay un campo literario que usted cuando vaya a cualquier universidad usted va a escuchar al vuelo y es la literatura creativa es un área donde no sólo te ponen en contacto con textos de literatura creativa sino que se pretende instruirte y enseñarte a digamos darle estructura a tu creatividad para que puedas hacer o producir literatura creativa y es en efecto eso mismo la comunicación puede ser lineal se puede dar a través de la radio de la televisión de la prensa o de un libro pero en sentido general es comunicación y cuando es lineal se entiende que es una comunicación que viene en términos algorítmicos es una comunicación que viene de manera predeterminada pero cuando tú rompes ese patrón cuando tú te conviertes en un elemento impredecible a veces o en otros te conviertes en una persona fresca fresca quiere decir que como que estás como renovándote constantemente a la gente eso le causa empatía y esa es la buena impresión que causa la creatividad la gente de repente no pueda precisar que tú eres creativo pero en la empatía que se da en el placer en el regocijo al escucharte eso es reflejo o efecto de una comunicación que está siendo creativa en república dominicana uno de los comunicadores en este caso en el ámbito deportivo que tenía mayor creatividad no sé si mi colega acá coincide conmigo en esto tú me dirás es el rubio blondi fernando 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 no recuerdo el apellido fernando el guin me parece rubio blondi era o es uno de los comunicadores deportivos más creativos de república dominicana y en base a esa creatividad se convirtió en un personaje popular en un personaje viral cuando no existían las redes sociales en república dominicana yo recuerdo que yo era fan del rubio blondi de adolescente yo escuchaba las narraciones de béisbol por radio por el rubio blondi de aquella frase de oye tú recordar cuando decía de que la bola pasa o cuando él decía de que la va buscando la buscando sigue sigue oye no sé para qué la bola en órbita esa frase de que va corriendo va corriendo no sé para qué la bola estaba describiendo narrando un honrón y si no me equivoco fue leonardo matos berrido no quien lo suspendió una suspensión presumiblemente de por vida propia de un espíritu trujillista sólo una persona de espíritu trujillista podía suspender a un comunicador de por vida y por qué fue que lo matos berrido hay que decir su nombre suspendió de por vida a rubio blondi pero 12 años después de esa suspensión injusta totalmente injusta e irrascible la lidón le levanta la suspensión a rubio blondi y uno de los comunicadores más creativos en su momento y ojalá la creatividad aún la acompañe 12 años después uno de los comunicadores narradores más formidables del ámbito deportivo locutor musical también pero a mente que también allí descoyó pero yo lo recuerdo más por esas narraciones deportivas que hacía el rubio blondi 12 años en los cuales el arte y la cultura dominicana se ha perdido de uno de sus mejores narradores por un troglodita llamado ferna leonardo matos berrido pero nunca es tarde si la dicha es buena y rubio blondi volverá a narrar en la pelota dominicana a través de las transmisiones de los gigantes del para mí es una buena noticia veo que es tendencia en twitter me alegra saber que el rubio blondi es tendencia en twitter ojalá y este combate le depare un nuevo despertar al rubio blondi como él se lo merece por su talento y porque además me consta que es un excelente ser humano el paletino la no 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 bueno no 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 no